Estamos live. Saludos. Saludos, muy buenos días a todos nuestros seguidores en Facebook. Nos encontramos esta mañana en la oficina del Dr. Soler. Buenos días, doctor. Muy buenos días, Gurwin. Buenos días a todos los que nos están sintonizando. Un placer estar nuevamente con ustedes. Gracias, doctor. Bueno, queremos hoy hablar un poquito de lo que ha pasado en estos días sobre el proyecto de Ley 340. Como saben, esta semana ha sido muy activa. El miércoles hubo una conferencia de prensa de los veteranos pro-cannabis. Ayer estuvo Alianza de Pacientes Pro-Cannabis en el Senado también. Presentando sus preocupaciones sobre el proyecto de ley. Y muy curiosamente, ayer por la tarde, el gobernador se expresó sobre el proyecto 340 y la flor. Hay que cogerlo con pinza y ver entre líneas. Él dijo que sí a la flor. No obstante, mencionó que se iba a permitir la flor para algunas condiciones y hay que hacer investigación para saber qué condiciones le aplica la flor. Eso es algo muy peligroso porque ahora mismo no hay ningún estudio que diga que la flor es buena para X o Y condición. Porque la flor es buena para todas las condiciones. Así que si limitamos la flor a que se hagan estudios y que se identifique la flor a una condición debilitante en particular, eso va a ser bien cuesta arriba y podría implicar eliminar la flor. Así que si usted pone la flor, vamos a decir epilepsia, eso es un porciento bien, bien, bien pequeño de la industria. Así que la vas a matar como quiera. Necesitamos la flor para todas las condiciones. Esto es algo que tenemos que tener bien claro. Definitivamente, el uso indiscriminado de la flor no es beneficioso, pero ciertamente la flor no tiene una indicación particular con una condición en particular. Por lo tanto, lo que estamos como clínicos nuevamente haciendo la reclamación a todos los sectores concernidos en este asunto que la flor debe prevalecer como parte del medicamento a utilizarse como tratamiento para todas las condiciones debilitantes. No hay ningún estudio que indique claramente que la flor se usa particularmente para una condición. Así que en ese sentido, todos estamos en consenso y ciertamente queremos que prevalezca ese consenso desde el punto de vista clínico. Eso es así. Y tenemos que tener en conciencia por qué nosotros abogamos tanto por la flor. Sencillo, Ethan Russo en el 2001 publicó un artículo donde comenzó a hablar del entoraje effect. Y el entoraje effect es cuando todos los componentes de la planta, los terpenos, flavonoides, canabinoides, actúan en sinergía. Esto es que ellos en conjunto hacen más, tienen más resultados que si los usáramos separados. Así que si nosotros eliminamos la flor, vamos a eliminar ese entoraje effect. Los comestibles no tienen terpeno. Los productos que se consiguen en la industria, el 95% no tiene terpeno. Uno de cada 12 concentrados solamente tiene terpeno. Así que si nosotros eliminamos la flor, vamos a eliminar este entoraje effect. No vamos a tener los beneficios de los terpenos, de otros canabinoides, aparte del THC, que es lo único que hay en la industria hoy día. Yo siempre doy el ejemplo bien claro del café. El café es un producto que se cultiva en condiciones bien similares a las que se tiene que cultivar en la planta de marihuana o cannabis. El café produce una semilla. Esa semilla es la que utilizamos para colar el café. Nosotros no podemos vender el café en el mundo entero o en Puerto Rico. Establecer una ley que el café se tiene que vender colado. La gente compra el café en su grano natural y lo compra en su harina molida. No hay forma de nosotros vender el café en Puerto Rico ya colado. Que usted compre un envase con el café colado porque se pierde el efecto de miles de antioxidantes del café. Por dar un ejemplo que es el más sencillo y todo el mundo lo conoce. Por lo tanto, como bien mencionaba, el efecto de optimización en TORACH de la terapia del cannabis medicinal, desde el punto de vista de la utilización directa de la FLOR, hace sinergismo con todos los receptores del sistema endocannabinoide, de muchos más efectivos. Todo el efecto específico de cada uno de los terpenos, de obviamente el sinergismo, particularmente entre el CBD y el THC y todas las demás propiedades. Tenemos condiciones que queremos únicamente tratar con un extracto para una situación en particular. Pero el efecto mayor terapéutico que millones de personas se benefician en todos los mercados de los Estados Unidos, donde la industria del cannabis medicinal es una industria sólida, seria y que rinde efectos positivos a los pacientes, utilizan la FLOR. Así que yo creo que no es un tema que requiera mucha discusión. Sin embargo, a mí me preocupa grandemente las motivaciones que pueden haber detrás de todo este esfuerzo de eliminar una planta o un medicamento que es natural, eliminando la FLOR. No veo ningún punto de vista clínico, contundente, fehaciente, que confiablemente pueda establecer ese principio que se está tratando de llevar en un mensaje completamente errado. Así que en ese sentido, yo particularmente he tratado a miles de pacientes y muchos de ellos están, más del 70% están utilizando la FLOR y han sido sumamente responsables con la utilización de este medicamento porque es la única alternativa que vieron al final del camino que realmente finalmente le está funcionando y ese es el mensaje que yo particularmente quiero plantear sobre este asunto. Algo bien importante que quería decirles es que esta mañana sale una noticia donde el señor Rivera Chatz habla de que se va a llevar a votación el proyecto de cannabis medicinal mañana sábado y que supuestamente cuenta con los votos para aprobación de ambos cuerpos, o sea, legislatura y senado. Y dice que en cuanto a la disponibilidad de la FLOR del cannabis, dice que logró un entendido que va a apartar las preocupaciones de todos los sectores. ¿Qué significa eso? Desconozco. Por eso nosotros queremos invitarlos a que firmen nuestra petición, la vamos a publicar ya mismo en Facebook para nosotros llevarle un mensaje contundente de que nosotros no podemos eliminar la FLOR. Y yo le quiero dar un mensaje directamente a los representantes y legisladores. Si ustedes eliminan la FLOR, los 8500 pacientes que nosotros tenemos hoy día se van a ir al mercado negro. Todo este trabajo de todos estos años, todos estos esfuerzos, todos estos gastos es entregarle en bandeja de plata al mercado negro todos estos pacientes. Así que nosotros, si queremos quitarle de las manos del mercado negro esta industria, tenemos que mantener la FLOR. Eso es muy importante. Y un mensaje que le quiero enviar a todas estas organizaciones que están apoyando el que quiten la FLOR. Y ustedes saben quiénes son. Son doctores, son organizaciones de toda la industria, que ustedes tienen un interés económico en que se elimine la FLOR porque ustedes quieren tener formulaciones, ustedes quieren tener pastillas para beneficios de ustedes. Y ese beneficio no se puede comparar con el beneficio de los pacientes y los 8500 pacientes que ya se han registrado en el Departamento de Salud. Así que si usted es de los que está abogando por Encontra de la FLOR, sepa que va a destruir el industria. ¿Ok? Con ese mensajito queremos entonces invitarlos mañana, sábado 24 de junio. Vamos a estar a la Universidad Politécnica con el curso de técnico de dispensario traído a ustedes por Puerto Rico Legal Marihuana y Tricom Institute de Colorado. Y tenemos también una feria de pacientes y congreso de pacientes de cannabis en la cancha de la Universidad Politécnica. Vamos a tener exhibidores, vamos a tener charlas, vamos a tener sorpresas para esos pacientes que lleguen temprano. Y, doctor, ¿cómo va a ser lo de los servicios? Que entonces esta vez tenemos un precio especial. Claro, establecimos una tarifa especial para los pacientes donde le estamos incluyendo prácticamente todo. Se le está incluyendo la evaluación y recomendación médica. Se le está incluyendo colocarnos en nuestra plataforma de servicios a través de nuestra página que están conectados 24 horas para cualquier duda o pregunta. Aparte de eso, se le está haciendo todo el trabajo de la notaría con el equipo de abogados de Puerto Rico Legal Marihuana. Y ese precio de 75 dólares también incluye el giro que el paciente necesita para ciertamente someter su licencia al Departamento de Salud, que es un requisito ese giro. Todo incluido y en adición a eso nosotros estamos entregándole los documentos directamente a cada uno de los pacientes que estemos ayudando en este proceso. De igual manera, como bien menciono, vamos a tener charlas referentes a las condiciones debilitantes y cuál es el tratamiento específico dentro de todo lo que es el cannabis medicinal. Charlas de pacientes que ya son testigos y testimoniales de pacientes que obviamente están beneficiándose de esta terapia. Así que es un taller bien completo, van a haber sorpresas también. Así que los invitamos a todos para primero que nada educarse, orientarse y ciertamente continuar este proceso de tratamiento porque también nos visitan muchos pacientes que ya están en la terapia y que van a beneficiarse de las charlas que vamos a estar llevando a cabo. Excelente. Y lo que nos distingue de cualquier otra organización, de cualquier otro congreso de pacientes, es el profesionalismo, la experiencia y el trato de familia que nosotros les vamos a dar cuando ustedes vayan allí. No solamente el precio de 75 dólares, sino la experiencia, las charlas, los regalos que les vamos a tener a ustedes. Así que los invitamos a todos mañana, sábado. ¿Desde qué hora? Vamos a estar a partir de las 8, empezamos a inscribir pacientes. Ya a las 9 abrimos las puertas para comenzar ya entre 9 y media a 10. El proceso es mucho más ágil en esta ocasión. Siempre nos visitan muchos pacientes, pero todos salen sumamente satisfechos con el servicio, la educación, la orientación y toda la información que se llevan en todo este proceso. Y es una experiencia única para todos ustedes. Así que los invitamos a participar. Yo personalmente voy a estar saludando a todos aquellos que estén llegando a esta actividad. Y como siempre es algo en familia, porque todo se convierte en una familia de la salud en Puerto Rico. Eso es así. Y una noticia bien importante es que ya las tarjetas de identificación de pacientes no están tomando 4, 3, 2 meses. Ahora el Departamento de Salud, a partir de la semana que viene, va a permitir que usted recoja la tarjeta de pacientes en su municipio. Así que si usted es de Bayamón, Rincón, Mayagüez, Ponce, la semana que viene, usted va a poder recoger esa tarjeta en su distrito, en su municipio. Así que no tiene que venir a San Juan a buscar la tarjeta. Se están pidiendo sobre 200 tarjetas al día. Así que usted en menos de un mes va a tener su tarjeta de pacientes. Así que si eso es lo que lo tiene desmotivado, despreocúpese porque ya para julio usted podría tener su tarjeta de pacientes y consumir el canal de medicina. También van a haber muchos exhibidores de diferentes productos. Aquellos de ustedes que tienen dudas cómo utilizar algún instrumento de su terapia, pues va a haber gente también obviamente orientándolo sobre ese particular. Así que yo creo que se pueden beneficiar. Claro, vamos a tener varios dispensarios con sus exhibidores. Perdón. Van a tener varios exhibidores de dispensarios. Vamos a tener exhibidores de productos de CBD, productos arancelarios o complementarios de cannabis, seguros médicos, charlas educativas sobre salud y cannabis. Así que lo esperamos todos mañana a partir de las 8 o 9 de la mañana. Definitivamente es una de las actividades más completas a través de Puerto Rico Liga en Marihuana y las clínicas del Dr. Soler. Así que la experiencia de miles de pacientes siempre es bien satisfactoria. Los invitamos a todos. Bueno, nos despedimos. Gracias, nos esperamos mañana. Gracias.